Muy buenos días, Hugo. En ese sentido, aquí estamos realizando los eventos que podemos realizar. La problemática que tenemos son los recursos, que no tenemos recursos después de un largo año de la pandemia y que nos recortaran el presupuesto a más de un 50%. Y entonces eso nos ha dejado maniatados y también recuerde que la utilidad que recibíamos de ruta era para selecciones nacionales y al no tener esos ingresos, por todo lo que le dije anteriormente, de la selección está habiendo recortes, está habiendo recortes, porque no podemos llevarlos en situaciones que no son. Debemos de protegerlos lo más que se pueda y ahí sí tenemos que pasar, como dicen, pidiéndole a las empresas privadas colaboración. En eso hemos estado trabajando, pero todavía yo sé que la pandemia ha atacado a todos, a todos económicamente. Y las empresas también, eso es lo que están abordando, de que presupuestos están muy cortos, muy limitados. Pero nosotros seguimos solicitando la ayuda y vamos a ver cómo terminamos este episodio de la selección de campo traviesa y de marcha, que tendrá que participar en Guatemala. Gracias.